Hola fanático de Chivas. Explosión futbolística, el retorno triunfal de Carlos Vela a las Chivas de Guadalajara tengo todos los detalles de esta gran noticia exclusivamente para ti. Por lo tanto, para seguir recibiendo todas estas actualizaciones sobre Chivas, verifica si estás suscrito al canal. Vamos a lo que nos interesa. Queridos apasionados de la rojiblanca, agarran sus corazones con fuerza, porque una oleada de alegría está a punto de envolvernos como un abrazo apasionado de fútbol. Imaginen un espectáculo de fuegos artificiales celestiales pintando el cielo de nuestras emociones con colores vibrantes. Nuestro próximo destino es un emocionante viaje que promete llevarnos en un torbellino de sentimientos capaces de reavivar la ardiente pasión por el deporte que nos cautiva. Anhelamos compartir esta experiencia extraordinaria con cada uno de ustedes. No olviden activar las notificaciones para no perder ni un instante de las novedades de nuestro querido equipo. Prepárense, porque estamos a punto de sumergirnos en un huracán de emociones indescriptibles. Pero eso no es todo, amigos míos. Prepárense para un anuncio que sacudirá los cimientos de nuestro mundo futbolístico. Sí, lo están oyendo bien. Carlos Vela, el ícono de los íconos del fútbol, está considerando un regreso triunfal a las filas de nuestro querido Chivas de Guadalajara. Con el ardiente apoyo de los titanes Fernando Hierro y el presidente Amaury Vergara, la mera idea de ver a Vela enfundado en los colores que nos hacen vibrar es como si el sol mismo iluminara nuestro campo. Cierran los ojos por un instante e imaginen, Vela pisando el césped con elegancia, la afición rugiendo como un trueno ensordecedor, un mar de sonrisas iluminando las gradas como un arcoiris después de la lluvia. Esto es pura euforia. Sin embargo, esta celebración no es sólo para nosotros, es para todos ustedes también. Es hora de unirse a la marea de emoción contagiosa. Compartan su entusiasmo en los comentarios y únanse a la fiesta desenfrenada del regreso triunfal de Carlos Vela a la casa que él mismo iluminó con su magia. Juntos, llevaremos la pasión a niveles inimaginables y recibiremos el siguiente capítulo sorprendente con los brazos abiertos, listos para ser envueltos en una felicidad sin igual. En esta unión de almas, en esta danza de sentimientos, alzamos nuestra pasión con los colores que amamos y nos preparamos para lo que está por venir. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esta travesía será una explosión de sentimientos que estamos ansiosos por compartir con ustedes. ¿Y tú, aficionado? ¿Crees que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión en los comentarios abajo y vamos a discutir este tema porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas actualizaciones de Chivas. Y dale like al video para fortalecer el canal. Los mantendré informados en cualquier momento sobre las últimas noticias de Chivas. ¡Suscríbete al canal!